Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy toca otro video de se acabó lo que se daba, es decir, de productos terminados. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, la bolsita está más o menos llena este mes, así que vamos a empezar. Y bueno, por aquí pueden ver que salen, se me cae, se me cae, dos de las bolsitas de los discos desmaquillantes, como siempre les digo, son unos discos que son los de Mercadona, los grandes, estos me gustan porque son bastante grandes, cubren bastante, o sea, cubren mucho en el rostro y aparte de eso, bueno, ustedes saben que no pululan por ahí, no se desintegran y bueno, por eso me encantan. ¿Que los voy a seguir comprando? Sí, porque hasta ahora son mis favoritos. También es verdad que no he buscado, ni me he puesto a ver otro en el mercado porque estoy muy contenta con ellos. Sale por aquí, señores, un producto que me encantó, o sea, este producto me encantó. Si yo puedo decir que hay un producto para el cabello que me gustó, un shampoo que me gustó muchísimo, fue este que es de la marca Vip Positive, mírenlo allí, es un shampoo anticaída. Dice que es un shampoo fortalecedor que prepara el cuero cabelludo para los tratamientos anticaídos, aporta volumen, brillo y obviamente tiene que ser de uso frecuente para uno ver los efectos. Este producto me encantó, señores, esto cunde muchísimo, huele muy bien, te deja el cabello súper limpio. Sí, es verdad que yo noté un poco, a mí se me sale mucho el cabello de por sí, siempre, siempre se me ha salido muchísimo el cabello desde niña, pero también es verdad que me nace mucho, o sea, yo no me he preocupado mucho por el tema. Así que si tú tienes problemas con el cabello, que se está cayendo y eso, y necesitas fortalecer este Vip Positive, que es un shampoo que es fabuloso, huele divino, señores, huele muy, muy bien. Bueno, lo siguiente que sale por aquí es otro shampoo, ay, mire ese chin que queda ahí y no lo puedo agarrar, porque mire que yo he volteado esto. Es de la marca de 13M, mirenlo allí, es de la Botánica y este es de Coco. Este producto a mí me gusta, estoy sufriendo al ver ese chin de shampoo ahí que no lo pude sacar. Me gustó mucho este shampoo, ¿por qué? Porque me hidrata mucho el cabello. Este yo lo probé en República Dominicana, aquí en España, no lo meten, así que yo me traje mi botellita. Y bueno, dice que es libre de sulfatos y que en su composición tiene 90% de productos naturales. Señores, hidrata mucho, te deja el cabello muy limpio, te lo deja bastante suelto, no te lo apelmaza. Sí es verdad que tengo que decir que hay amigas que han usado este producto y que me dicen que le produce caspa, entonces bueno, esto es cuestión de probar a ver qué tal. A mí realmente no me... yo no noté que me diera caspa. Yo lo usé durante todo un mes mientras estuve en República Dominicana y bueno, ahora que lo usé aquí y la verdad es que me fue muy bien. Lamentablemente no volverá porque aquí en España eso yo no lo veo, no lo venden. Un producto que mi amor, primero dije que no y después dije que sí, es este de Redken, mírenlo allí, este es el agua lamelar de Redken. El agua lamelar de Redken es fabulosa. Yo les voy a dejar por aquí arriba los dos videos que yo hice hablando de este producto donde dije primero, esto no me hizo nada porque la verdad es que el primer día que lo usé no me hizo absolutamente nada, pero después seguí usándolo porque ya lo tenía que terminar y mi amor, el cabello estaba fabuloso. Eso deja ese cabello suelto, con un brillo, con una cosa, no lo apelmaza. El cabello está divino. Me dura muchos días cuando uso este producto, el cabello me dura más tiempo limpio. Me encantó. Esta agua lamelar me encantó. Ustedes saben que yo soy fanática de las aguas lamelares, mi amor, porque eso es de volada que te da una hidratación fabulosa en el cabello. El siguiente producto que sale por aquí, bueno, ese agua lamelar sí va a volver. No por ahora porque tengo muchos productos, pero sí es un producto que yo sé que va a volver. El siguiente producto, y lamento que se me haya terminado, es este, que este es de, es un tónico. Este es de la marca de Vioré. Este tónico es bastante bueno para la piel. Tiene en su composición muchísimos extractos de ingredientes naturales, y la verdad es que es un producto que te calma la piel. Obviamente te la hidrata, pero es un producto que te calma la piel, que te ayuda con las rojeces, y la verdad es que a mí me encantó. Este no creo que vuelva, porque aquí en España realmente no lo he visto. Quisiera volverlo a tener, porque la verdad es que a mi piel le encantó. Otro producto que sale por aquí es este, que es de Glam Glow. Mírenlo allí, esto es un gel para lavarse el rostro. Y la verdad es que me gustó mucho. En primer lugar es un producto que cunde muchísimo, porque yo duré con esto más de un año. Cada vez que me lavo el rostro, recuerdo esto, me muero, y esto cunde demasiado. En segundo lugar, tengo que decirles que es un producto que es bastante respetuoso y gentil con el rostro. Lo limpia muy bien, o sea, tú no tienes que estar fregándote ahí, por ejemplo, en los ojos para que salga todo el producto, ¿por qué no? Porque esto limpia muy bien y a profundidad la piel, y como les digo, es bastante gentil. Devolver, bueno, por ahora no va a volver, pero sí es verdad que sé que es un producto que a mí me funcionó. Otra cosa que es muy importante, ¿ustedes ve cuando usted se lava el rostro que queda esa piel tirante, así como que se le dio todo? No, con esto no pasa. Con esto no pasa. Este trata muy bien el rostro, así que ya ustedes saben, por allí es fabuloso. Yo, sí, está en la lista de los que posiblemente vuelvan. Otro producto que sale por aquí es esta mascarilla que es de la marca de LabCos. Esta es la de colágeno. Yo tengo que decir que todas las mascarillas de esta marca a mí me gustan. Todas me parecen fabulosas, todas me parecen divinas, me encantan. Entonces, claro que va a volver. De hecho, yo tengo por allí un backup y sí, obviamente va a volver. Bueno, si las encuentro, ¿no? Cuando se me acaben, ¿por qué? Por aquí van saliendo más cositas. Un producto que se acabó y bueno, de volver. Sí, él va a volver. Es este, este producto. Lo que hace es remover los esmaltes en gel. Este es un producto que la verdad es que funciona bien. Pero el secreto está en, digamos que quitarse la capita de brillo de la uña, o sea, lejarse esa capita de brillo por arriba y ya después ponerse ese producto, esperar unos minutos y la verdad es que levanta bastante fácil y bastante rápido el esmalte. Voy sacando productos varios que tengo aquí y que se van. En primer lugar, les enseño, que son chiquitos. En primer lugar, les enseño esta crema de los citans de los pies y esto es divino. Miren, señores, si usted tiene los pies que ahora que estamos en frío se le ponen así como color ceniza. Como dice la República Dominicana, eso es como un guayo, como un rayador que le salen muchos plieguecitos, muchas pieles muertas. Esto es lo que usted necesita en su vida y en sus pies. Esto, la crema de los citans. Esta contiene, si no me equivoco, esta contiene crema de karité, manteca de karité en su composición. Ustedes saben que la manteca de karité es fabulosa. Esto salva pies. Se los digo sinceramente. Los pies lo van a agradecer. Un producto que se vaya y que me encantó fue el contorno de ojos de Hydro Face. Yo hice un video en colaboración con ellos y la verdad es que tengo que decir que el producto, los dos productos me gustaron. Se los voy a dejar por aquí arriba. Que fue una crema y fue este contorno. Me encantaron. Son productos que realmente hidratan y son productos que realmente funcionan en la piel. Otro producto que se va es este que es el Fit Me de Maybelline. Bueno, ya se va porque tiene bastante tiempo. Yo tengo uno allí de recambio, así que obviamente lo volverán a ver por allí. Otro producto que ya se acabó es este que es el C-Nails de la marca de Isding. Este producto a mí me gusta. Yo lo estoy usando. Ahora, por ejemplo, tengo la uña pintada. Pero ¿qué yo hago? Yo me lo pongo por las raíces y me lo pongo por debajo. Y son unos productos que te ayudan a hidratar tu uña y te las cuidan. La verdad es que te cuidan y te miman las uñas. Y sé de amigas que han tenido las uñas súper estropeadas y usando esto, la verdad es que han podido rescatar dentro de lo que cabe. Claro están sus uñitas. Otro producto que también se va es este de Milk Makeup. Y es, señores, esto es un bronzer. A mí me encantaba este bronzer. Pero amiga, esto huele como a plástico. Amiga, esto le cambió el olor y por eso se va. Porque yo lo he usado. Lo usé y la verdad es que no queda mal. Pero ese olor no me convence. Otro producto que se acabó es esta cremita de L'Occitane. Esta es de la línea Inmortal. Esta es una línea que es bastante buena. De hecho, yo tengo el serum de ella y me gusta. Es una crema que hidrata bastante. Es una crema que te le devuelve como esa luz a tu piel. Y me gustó. Devolver, no creo que vuelva porque ahora mismo tengo otros productos. Pero me gustó. El bronzer de Milk Makeup no va a volver. Pero es porque tengo mucho bronzer. Así de siempre. Y creo que se dañó muy, muy rápido. A ver, aquí quedan más cosas. Este serum de Biore me encantó. Y se va porque obviamente se acabó. Es un serum que te ayuda a hidratar la piel. Y que te le da mucha luz. Yo lo usaba todas las mañanas, señores. Y tengo que decirles que me gustó mucho. Va a volver, pero es porque tengo uno allí en el backup. Este es el serum que les decía de la cremita de L'Occitane. Y la verdad es que estos dos productos en conjunto van muy bien. Este serum es bastante hidratante para la piel. Tiene en algunas, si lo pueden ver ayer, algunas esferitas. Que es este ingrediente que se llama Siempre Viva. Que es un ingrediente que te va a ayudar a hidratar y a mantener la humectación en tu piel. Y claro, claro que va a volver porque lo tengo en tamaño grande. Otro producto, señores, que se va, pero porque ya tengo, bueno, se acabó y tengo otro. Es este que es el de Mavala. Este es el Cientifique, o bueno, el Cientifico K. Este producto, que es el líquido azul. Este producto te ayuda a endurecer tus uñas, lo que es exactamente la punta de tus uñas. Que es donde siempre se rompe la uña. Y bueno, miren allí el ejemplo. Esto es lo que yo me estoy poniendo cada dos o tres días por debajo de las uñas. Y me las ayudas a fortalecer memoria, que no se me rompan más. Entonces, ya este producto es el que me queda. Y sí, esto es lo que me queda aquí, señores. El último producto es este, que es el Good Genes. Esto es un serum que a mí me gusta. Este es un serum que contiene ácido láctico y que lo que va a ayudar es, obviamente, va haciéndote una pequeña exfoliación en el rostro. Te va a ayudar con las líneas de imperfección. Te va a ayudar con lo que es a equilibrar, ¿verdad? La tonalidad de tu piel. Y a mí me encanta. Y claro que va a volver porque yo tengo unos Bacob. Por allí. Así que nada, señores. Hasta aquí este video de hoy. Me disculpan que vaya rápido, pero es que la cámara me está diciendo, me voy a apagar. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si han usado alguno de estos productos. Cuéntenme su experiencia, si les ha gustado, si no les ha gustado, si han tenido la misma experiencia que yo. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo. Usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. Chao.